Adelante. Primero que nada, muchísimas gracias, presidenta, por la oportunidad de preguntar el día de hoy aquí en la Conferencia del Pueblo. Mi nombre es Eliane Baladez, del canal de YouTube Elite V Oficial, y vengo de Orlando, Florida. Mi primera pregunta, presidenta, es hace unos días atrás un comediante llamado Rafael Inclán quiso de alguna manera menospreciarla, ofenderla, especialmente a la investidura presidencial que lleva usted, llamándola ama de casa. Ahora pide disculpas y me gustaría saber, presidenta, cómo usted responde a estas disculpas y digamos a esta edad temprana de su presidencia. ¿Qué mensaje envía a todos aquellos que de alguna manera no solamente intentan ofenderla, sino ofender a las mujeres en general? Bueno, primero agradecer, porque siempre una disculpa es bien recibida. Y pienso que no solamente por este caso, sino en general las mujeres hemos sido… hay discriminación, no es igual. Por cierto, recuerdo en la Ciudad de México, en Copred, así se llama el organismo de la Ciudad de México que atiende discriminación, se hizo una encuesta. Y quien es más discriminada, por lo menos en la Ciudad de México, y es probable que sea a nivel nacional, en primer lugar es por color de la piel. En segundo lugar, en segundo lugar es por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, una mujer indígena morena es más discriminada. Ese es el resultado de una encuesta. ¿Cuál es nuestro objetivo como humanistas? Porque finalmente eso es el humanismo mexicano. ¿Qué somos nosotros humanistas? Es erradicar cualquier forma de discriminación. El llamarle a alguien ama de casa, pues parece como que la estás disminuyendo. ¿Y qué fue lo que yo dije? No, las amas de casa ya quisiera yo que cualquiera hiciera el trabajo de un ama de casa. Todo el trabajo que significa mantener el hogar y además, en particular, las amas de casa que no trabajan fuera del hogar, pues no tienen autonomía económica. Entonces, dependen del marido, de la pareja, para que les dé algo de recurso para poder tener algo para ellas. Entonces, por eso este programa de 60-64 fue diseñado con ese objetivo, de reconocer el trabajo de las mujeres, que también no debería recaer sólo en las mujeres el trabajo del hogar. Es algo que tiene que compartirse. Muchas veces en el hogar, desde muy pequeñitas, las niñas y los niños, las diferencian. Entonces, la niña pues tiene que recoger los platos y el niño no. Pues eso está mal. Todos tenemos que ayudar en la casa. Pero históricamente las mujeres nos hemos encargado de ese trabajo. Por eso lo que dije es, las amas de casa merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Entonces, que me digan amas de casa, pues a mucho orgullo, para mí no es una ofensa. Y segundo, a las mujeres que muchas veces nos ayudan a las mujeres, las mujeres trabajadoras del hogar, que en muchos casos vienen a las ciudades de sus pueblos y que también sufren discriminación, que ahora por ley deben tener su seguridad social. Entonces, ellas, las trabajadoras del hogar, también todo nuestro respeto, reconocimiento y la discriminación. Nos vamos a encargar de seguir manteniendo este mensaje a todas y todos los mexicanos. Entonces, de que la discriminación quedó en el pasado, eso es parte del régimen colonial y de todo el pasado. Cuando llega la Cuarta Transformación, aquí nos miramos todos a los ojos como iguales. Y además apoyamos a quien menos tiene, porque lo que queremos es que haya bienestar. ¿Habrá un número de teléfono en su nueva Secretaría de las Mujeres donde podrán reportar o denunciar algún tipo de abuso o violencia en contra de ellas? Perdona, me estaba leyendo aquí lo del huracán. No, no se preocupe. Pasó, Paulina. Que sí, habrá un número de teléfono donde las mujeres podrán llamar a la nueva Secretaría de las Mujeres. Ya vamos a presentar. La ley orgánica entra en funciones a partir de enero y ahí ya vamos a dar toda la información. De todas maneras está Conapred, que es quien se encarga también de todo el tema de discriminación. Ok. Y...